Hola, buenas noches. Después de la actuación de los hijos del dúo dinámico... Yo recuerdo una noticia que me llamó mucho la atención. Decía... Se compra una radio y la devuelve porque oye voces. Y yo pensé, pues como se compra una tele y vea que tiene gente en casa... A mí lo que me alucina de la televisión, sobre todo la televisión que se ha hecho este año 86... Yo creo que en los probas de televisión han modificado las expresiones horarias en el ama de casa. Y si tú le preguntas a una de ellas qué hace durante el día y te puede contestar... Pues mira, yo me hago la casa con el follo o mi. Voy a la compra después de la fuente de piedra. Volvo antes de solo se vive dos veces. Hago la comida con el teletexto. Comemos con el telediario. Voy a por los niños después de Falcón CRE. Los doy de cenar antes de los colvis y mientras el marido ve estudio estadio... Yo recojo la mesa y ciego los cacharros. Yo creo que la televisión matinal ha sido revolucionaria. Hubo una época que era absolutamente genial. Observad. Nenes en el cole. Marido en el trabajo. Y ella, el ama de casa, que se dispone a realizar las labores del hogar... Coincidiendo con Eva Nazarre y su puesta a punto. Oye, es súper divertido. Porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, primer ejercicio. Y uno. Y dos. Y tres. Y de esta forma le das la vuelta a toda la casa y sabes dónde está la mierda. Y uno. Y dos. Y tres. Gracias, minoría arrebatada. Siguiente ejercicio. Plumero en la mano en busca del polvo perdido. Y uno, y dos. Y uno, y dos. Total que como te lo hagas bien, no solamente se te ponen unos lomos a la norma duval, sino que se te queda la casa como los chorros del oro. Yo creo que la televisión, las series americanas son geniales. Porque están hechas... Están hechas sobre todo para... Para beneficiar al espectador. Porque hay mucho malo. Cuánto malo tienen las series americanas. A nosotros nos gustan los malos. Porque con los malos no se sufre. Con los buenos sí. Los malos te dan emociones. Y los buenos son los disgustos. Acordaros cuando se murió el chanquete en verano azul. Todo el país deprimido. La madre se echa polvo. Nos gustan los malos, ¿no? Y las series americanas tienen muchos malos. Joder, qué malos son. Alfonso Guerre al lado de Ángela Chani es un monaguillo de tercera. Y ellas son unas zorronas de cuidado. A Melissa, la del Falcon Crest, le gusta más una bragueta que al Riga en una guerra en Nicaragua. ¡Me cago en diez! Falcon Crest es como revista de toros. No se ven más que faenas. Y lo genial es cuando se acuestan entre ellos y descubren en la cama que son marido y mujer. Incluso se sorprenden. Oye, pues no te hacía yo aquí a estas horas. Ay, pues yo te hacía muchísimo más lejos. De ahí que las conversaciones entre las mujeres de Falcon Crest sean geniales. Oye, ¿por qué no animas a tu marido a que vaya como quinto de la tarde a la Feria de Logroño? Ay, no puede, querida. Por esas fechas torea el tuyo, que va de sobrenos en la Feria de Salamanca. De la consecuencia de todo este contubernio es que un niño no puede entrar impunemente en Falcon Crest y decir Papá, porque se pueden levantar todos y contestarle que... Gracias, minoría arrebatada. También quiero destacar la telecuelgue. Yo le llamo a la telecuelgue porque mi hijo aún no se ha recuperado de lo del coche fantástico. Y ahora cada vez que salimos de viaje se me tira todo el trayecto diciéndole al R5 Kit a la derecha. Kit a la izquierda. Kit, avisa papá cuando detectes la presencia de la Guardia Civil. Y por último quiero destacar la tele inquietante. Creo que la protagonizó el Pepe Carballo. Además, como te la pasaban a la hora de la cena, en cuanto te descuidabas te metían una teta en la sopa. Que si la sacas, que si no la sacas, te venían los anuncios. Recuerdo uno que era muy fuerte. Apareció un individuo en calzoncillos. Exhibiendo con descaro su varonil longitud. Oye, qué bonito. Era como un traqueño pero con los colmis tapados, oye. Cómo me hubiera gustado que en ese anuncio se hubiera metido la del detergente y que le hubiera dicho Y si yo le quito el paquete, ¿usted qué hace? A ver cómo reaccionaba. Yo para saber cuáles son los programas que más han gustado en el año 86, voy a invitaros a que hagamos una canción. Es muy conocida. Se llama La muralla. Lo que pasa es que como yo voy a seguir hablando de televisión, la quiero titular La pantalla. Y si el original dice, tun tun, ¿quién es? Una rosa y un clavel, yo diré, tun tun, ¿quién es? Hoy reponen Falcon Crest. Que os gusta, decís todos. Abre la pantalla. Que no os gusta, todos conmigo. Cien. Vamos a ensayar lo que no lo sabéis. Si os gusta, ¿qué tenéis que decir? Abre la pantalla. Y si no, me encanta actuar para genios. Lo que pasa es que para que este referéndum sobre los programas de televisión sea nacional, necesito la colaboración de los telespectadores que están en sus casas. Por favor, familias, grupos e individuos varios. Concentraros frente al televisor, subirle el volumen y al loro. Ellas dirán, tun tun, ¿quién es? Yo el nombre del programa. Y si os gusta, gritar muy fuerte para que yo os oiga. Decís, abre la pantalla. Que no, cierra la pantalla. Es más, si queréis empezar el año con más movida, abrid las ventanas de vuestros hogares. Y de esta forma oiréis la opinión de vuestros vecinos. Y si no coincide con la vuestra, por lo menos sabréis dónde empiezan vuestras diferencias. Ah, para los amigos de Ceuta y Melilla, en vez de decir, tun tun, ¿quién es? Podéis decir, dudú, ¿quién es? Y a ver si lo averiguáis. Voy a poneros un ejemplo y quiero que imitéis muy fuerte. Este es mi ejemplo con mis opiniones. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Bien, estos son mis opiniones. Ahora voy a cambiar el ritmo y quiero que colaboreis. Deme un bal, por favor. Es vuestra oportunidad manifestaros. Con rabia o con goce, pero manifestaros. ¿De acuerdo? Es vuestro turno. Preparados. Música, por favor. Hoy me ponen fan con crees. Música, por favor. División de piñones. Tum, tum, qué oficio. Llega ya el turno de oficio. Vaya pelete lúdico lleváis. Tum, tum, tiene elecciones otra vez. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Por favor, ¿no os he oído bien? ¡Cierra! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Hey! A ver si os gusta esta que viene. ¡Qué digo! Que hoy estamos entre amigos. ¡Tapa con ella! Otra vez, por favor. A ver si os gusta esta. ¡Nenas, muy alto! Pepe Carvalho, otra vez. Cuántas mías hay, ¿eh? ¡Tum, tum! ¡Qué noche! ¿Cine porno a medianoche? ¡Qué morrazo tenéis! Y cuánta lujudia arrastráis, colegas, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Llega el viernes, película, parienta, al lecho. Y hasta el viernes, ¡qué viernes! Esta última estrofa únicamente quiero oír voces de mujeres. Va dedicada a vosotras. Para que con vuestra respuesta reivindiquéis una vez por todas eso de no más noches solitarias. ¡Tum, tum y a radio! ¿Ha empezado Estudio Estadio? ¡Qué pasa! ¡Lo sabía! ¡Habéis estado maravillosos! Ya solamente me queda deciros gracias por haber participado en este primer referéndum sobre las programas de televisión. Como dijo aquel, cada uno en su casa y Pilar en la de todos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!